Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tengo algo del ritmo de tu corazón Y acá ponete en rosa morada Tomani Santiago, ay que es imitada Todo ya se... Hola que tal bro, yo soy Maxi Tuning Y estamos en este nuevo video Y esta vez de Monster Legend Primero que nada bro, se agradecerle a todas aquellas personas Que ayudan el canal De verdad muchas gracias bros Los que dejan sus comentarios geniales Los que me ayudan con su like Y los que comparten los videos para que así el canal se dé a conocer Y vaya que me han dado un gran acompañamiento Para hoy llegó el nuevo legendario metal Gansterosaurus Y espero les guste bros También quiero añadir que aparte de que me gustó su diseño Me gustó también porque tiene varios ataques grupales Al final del video envíale los saludos a las personas que le dieron me gusta Que comentaron o compartieron el review anterior en la página de Facebook Igualmente si tú quieres ganarte un saludo bros Solo debes darle me gusta, comentar o compartir este video en la página de Facebook Y bueno bros Dejando ya la charla de un lado Los dejo con el video de Gasterosaurus del 1 al 100 Y nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a mi gran amigo José Leonardo MT, muchísimas gracias José Leonardo por ser tan genial y un gran saludo para ti. Un saludo a Mario Alberto Morachel, muchas gracias Mario Alberto Morachel por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Oswaldo Hernández, muchas gracias Oswaldo Hernández por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Jordi Plaza, muchas gracias Jordi Plaza por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Juan Pierre Dranel, muchas gracias Juan Pierre Dranel por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Leonardo José Jaime, muchas gracias Leonardo José Jaime por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Sebastián Lorenzo, muchas gracias Sebastián Lorenzo por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Cristian Rodríguez Monjarás, muchas gracias Cristian Rodríguez Monjarás por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Jonathan Tuzúñiga, muchas gracias Jonathan Tuzúñiga por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Berkover Iyal, muchas gracias Berkover Iyal por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Ismael González, muchas gracias Ismael González por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Joan Javier Morales, muchas gracias Joan Javier que te he visto muy seguido, muchas gracias por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Teo Reina, muchas gracias Teo Reina que también te veo muy seguido, verdad, gracias Teo y un gran saludo para ti. A Hugo Sánchez que ya lo había saludado, a Marcelo Flores, muchas gracias Marcelo Flores por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a José Manuel, muchas gracias José Manuel por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a José Alfredo Arias, muchas gracias José Alfredo Arias por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Gabriel Yassini, muchas gracias Gabriel Yassini por tu ayuda y un gran saludo para ti. Y un saludo a Giovanni Alcantar, muchas gracias Giovanni Alcantar por tu ayuda y un gran saludo para ti. Y por último un saludo a Francisco Ángel Solís, muchas gracias Francisco Ángel Solís por tu ayuda y un gran saludo para ti. Y bueno bros, con Francisco Ángel Solís terminamos y como siempre digo muchísimas gracias a todas esas personas que ayudan el canal y que hacen que poco a poco se dé a conocer. Espero me sigan apoyando, recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.